El planeta Tierra El planeta Tierra Debe ser la nueva Tierra prometida, donde se podría inventar el siglo XXI empoderando a los peruanos con una ecuación excelente en la ciencia. La mini academia de ciencia y tecnología, MACTEC, es una organización peruano-americano sin fines de lucro. La misión de MACTEC es descubrir y cultivar los talentos creativos de las niñas a través de exploraciones científicas. Con mucho orgullo podemos decir que MACTEC cuenta en sus filas con jóvenes, talentosos, peruanos y americanos, y con científicos de gran prestigio internacional. Cabe mencionar a Dayona, científica de MACTEC, de origen muy pobre, quien logra conquistar científicamente la montaña más grande de la vida. Y es premiada con el máximo galerón, el Nobel en química en el año 2000. MACTEC te invita a descubrir tus talentos, a soñar y vivir tus sueños, conquistar las nuevas fronteras de las ciencias y dejar tu marca en este mundo. Incluso, inventa un Perú nuevo y próspero, postula una vacante para ser una niña MACTEC. Únete a MACTEC aquí mismo y empieza a inventar el siglo XXI. ACTEC aquí mismo y empieza a inventar el siglo XXI. ACTEC aquí mismo y empieza a inventar el siglo XXI.